Vámonos con algo sabroso, algo rasposón para la palo hoy. Escúchalo, báilalo y gózalo. ¡Cumbia con famosos! ¡Vámonos a bailar! ¡Escúchala! ¡Báilala! Mr. Rúbato, gózalo. Mr. Rúbato, gózalo. ¡Sabroso! ¡Como un salto! ¡Vámonos a bailar! Yo quiero la mano arriba. Yo quiero la mano arriba. ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Pero qué! ¡Cumbia! ¡El lado derecho! ¡El lado derecho! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, famoso! ¡Así! ¡Así! ¡Vámonos a bailar! ¡Pues y sabroso! ¡Suéltalo, famoso! ¡Cumbia! ¡Sas! 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 ¡L lado izquierdo! ¡La mano arriba! ¡Qué! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Echa malta! ¡Echa malta para la mano del medio! ¡La mano arriba! ¡Sas! 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 ¡Sabroso! ¡Jubiol! ¡Soledaro Latino! ¡Grábale! ¡Escúchalo! ¡Ahora! ¡Ahora viene la siguiente, papi! ¡Viene la chamarra para los de en medio! ¡Escúchalo! ¡Que sabe la rueda! ¡Pásuela! ¡Así! ¡Vamos a bailar! ¡Suéltalo! ¡Viene la cumbia hoy! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡Cumbia! ¡Así! ¡Suéltalo famoso! ¡Esto está hasta los años de la cumbia! ¡Ahora viene el sabor! ¡Ahora viene la cumbia! ¡Viene la cumbia con famoso! ¡Viene la cumbia con famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo a la cumbia! ¡Pásuela! ¡Viene la chamarra! ¡Viene la chamarra con los de en medio! ¡San! 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 ¡Una! ¡Tres! 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 ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! de la salsa. Mr. Cubato de... Mr. Cubato de... Juega la bola de chiqui de la salsa. Pásamela. Llegó para mi cablito. Llegó la famosa azul, ¿eh? Pásamela. Llegó la bola de chiqui de la salsa. Pásamela. Sabroso. El más poderoso. Para la mala de chiqui de la historia. Llegaron esos sentidos. Que todo el día y todo el mes. Escuchan al famoso. Que raspe sabroso, mi cariño. Que raspe como regma de cariñosas. Pásamela. Para mi cablito. Llegó la pequeña alza. Llegó la partida de la picacha. Para las manos de la osa. El famoso. El más poderoso. El más poderoso. El más poderoso. El lindo sonido. Macondo. Dice. El más poderoso. Hermosa punta y sabor. Hijo de Carlos Quintero. Para gallanas de siloxitos. Para mi luna. El luna. El luna. El luna. El luna. Chicharriña Chesma. Matitas y un mismo famoso. Por moguera que chula banda. Llegaron los noviosos de Santa Barbara para Hermoloya. Conciertos sonideros. Se ve mi lindis sonidera. La banda de México y el navacho. Escúchalo ahí. Escúchalo ahí. Escúchalo ahí. Pásamela. Sándalo. El más poderoso. Dice. Llegaron borros locos en el PT. Para el perechay. El bello en el minicaus. Para el bello en el roll y su cabello. Dice. El más poderoso. Cumbia. La combi fanitasma. Buena buena banda morelos. Inaganzable chicos. Pando el pollo barrio fantasma. La banda salvallor falloso. Dice. El más poderoso. Buena poquita se hechizó el salsa. Dice malosos. El mani siempre. Para el bar. Estos hermanos guiánes contigo. Se abrió la rueda. Se abrió la rueda. El más poderoso. Suéngale. Sonideros de Tenguacán. Pero grábales, muñosos. Grábalo. Llegó el club S.Q.A. Oluya. Oluya. El más poderoso. Para escándalos guiánes. A torcidio. A torcidio. A torcidio. Para el sábado. Los mares. Somales guiánes. Llegó el club S.Q.A. Y eso va. Y eso va. Fon, 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 fon. Se van a ruedas. Oh, la guá. El poderoso. Bucanitas. Zapachino. Salabra. Carpitos. Toda la barra de Tascolacino. Bótico famoso. Fon, 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 fon. El más poderoso. Eso va. Fon, 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 fon. Ahí. Estamos en la esquina. Tomando chelas. Tomando mota. Oye famoso. Ya no internacionales. Que payasos. La parca amarra. Gasper. Flaco. Fon, 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 fon.